Música ¿Cómo nace esta respuesta de juego de cartas? ¿Cómo nace Lejías? Exactamente Difícil respuesta ¿En qué te inspiro? Bueno, yo juego desde chiquitito cartas Desde que tenía 8 años probé los primeros juegos de cartas Que fue Pokémon El cual siempre me interesó lo que era la mecánica de los juegos Me gustaba mucho eso de convocar monstruos De hecho, cuando apareció Yu-Gi-Oh! como serie Eso era como un sueño hecho realidad para mí cuando era chiquitito Yo soñaba que yo jugaba un Pokémon y salía el Pokémon y salía el Pokémon y tiraba su ataque Entonces como a los 9 años Con mi mejor amigo Y inventé un juego de mesa que era con dragones Pero los dragones estaban hechos de plasticina La cosa es que de broma en broma Yo lo quedé mirando es que Seis que Pedro yo voy a crear este juego con un juego Y se lo prometí Eso nunca se me olvidó De hecho siempre lo tuve presente Creé juegos de rol Intenté estudiar para crear juegos de computadora Y de hecho como soy del sur Cosa que no lo dije si soy de la novena rica Allí en los juegos de cartas son muy mal vistos Entonces yo no conocía más juegos que Pokémon Mi todo leyenda Yugi Entonces cuando llegué a Santiago en el 2009 2009-2010 llegué a Santiago Y empecé a conocer los juegos Y descubrí que era un mundo completamente diferente al mundo que me habían pintado Era un mundo competitivo Un mundo donde mucha gente gastaba mucha plata Me descubrí que el mundo del juego igual es Además de ser competitivo era mi historia de la nada Mientras estaba jugando un día dije Oye es verdad que yo quería crear un juego Fue un día que llegué y dije ¿Sabes qué más? Me voy a encerrar en mi casa Voy a dejar de jugar todos los juegos que existen No voy a ver tele, no voy a ver nada Voy a crear un juego Empecé a entusiasmarme con la idea Dije bucha, si yo quiero crear algo Lo tengo que crear ahora Si voy a cumplir de repente ya Voy a tener 30 o 40 años y ya no voy a crear nada Ya se me pasó la mía Entonces empecé a estudiar, 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 estudiar Y hasta aquí dije ya, este es mi juego De aquí yo no me salgo Si alguien me dice que está malo, problema de él Si alguien me dice que está bien, genial Lo mostré a mucha gente Y descubrí que a mucha gente le gustaba La idea de mi juego es que sea eso Cada edición está alimentado por los mismos jugadores Cuando los jugadores dicen bucha esta carta está muy mala Digo ya, sentémonos, conversemos ¿Cómo se podría mejorar una carta para el futuro? Hay veces que yo vengo a la tienda MagicSoup O a cualquier tienda Warpik A tiendas por ejemplo como Indominidragones O a la tienda Rancagua Porque yo vengo en varios lugares de Chile Y voy a dejar carta Y el mismo día que voy a dejar carta Llega alguien y me dice Oh, disculpa, ¿cómo te llamai? Adriel Ah, ¿tú eres el creador de energía? Y me abrazan De repente me piden autógrafo Son gente de la calle Y me dice como que Yo es que mirando me dicen Oh, ¿tú eres de Adriel? Y me abrazan Y yo ¿De qué se trata en sí el juego Elegías? Elegías es un juego que yo creé en base a los juegos de rol Por lo cual se juega con un dado de 4 caras Y con habilidades que tienen dificultad Dificultad quiere decir que tiene que ser un número Que dice la carta Hacia arriba Para hacer ocupada la carta Eso no son todas las cartas Pero es como la esencia del juego De hecho Elegías Siempre la gente Los que juegan Elegías dicen Lo que marca la diferencia entre todos los otros juegos con Elegías Es que se juega con un dado Elegías también yo me basé en juegos E intentar hacerlo lo más único Por eso yo me encerré un año entero sin ver otros juegos La idea era hacer algo único Que yo dijera Oh, esto es innovador Cosa que no sé si lo logré Porque hay tantos juegos que igual de repente se repiten cosas Lo del dado Lo de que no hay mazo No hay mazo prehecho Tú tienes que hacértelo con sobre Eso resulta de que al final tu mazo sale más barato que otros juegos De hecho el sobre vale 1500 Ahora vale 1800 Pero ya con eso tú gastas entre comillas 10 mil pesos Y tienes un mazo competitivo para torneo No hay ningún juego que exista Que tú con 10 mil pesos te gastes un mazo lo suficientemente bueno para ir a torneo A menos que tengan mucha hueva Oye, saludos para Pagua.cl Gracias por venir a cubrir el lanzamiento de Rugir del Océano aquí en Elegías Los invitamos a todos a jugar Cualquier día en las tiendas que están invitadas y están en la página de nosotros De manera que la comunidad crezca de forma descomunal Acá chicos, jueces para que los reconozcan Y saludos para Pagua Saludos Saludos Gracias.